Hola y bienvenido al Holoceno. Probablemente ya has escuchado que la Tierra se está calentando y que el clima está cambiando. En este video quiero darte un curso express de ciencia climática con todas las herramientas y conceptos que necesitas para entender lo que está ocurriendo, cómo sabemos que está ocurriendo y qué podemos hacer para frenarlo. Para hacer este video lo más conciso posible y no irme por las ramas hablando de cosas menos relevantes, me desafía hacer este video en menos de 12 minutos, así que prepárate porque voy a hablar un poco más rápido de lo normal. Que corra reloj y empecemos. Nuestro planeta se está calentando a causa de algo llamado efecto invernadero, el cual de la forma más resumida posible ocurre porque algunos gases en nuestra atmósfera dejan pasar los rayos del sol a la Tierra, pero luego no dejan que el calor generado por estos rayos vuelva al espacio, haciendo que este calor se quede atrapado en la Tierra. El gas de efecto invernadero más importante de todos es el dióxido de carbono, pero existen varios más, entre ellos el metano. Es importante destacar que el efecto invernadero no es una consecuencia del ser humano sobre la Tierra, sino que es una propiedad completamente natural de nuestra atmósfera que ya existía millones de años antes de nuestra especie y sin él, la vida en la Tierra simplemente no sería posible porque el planeta sería demasiado helado. La temperatura de nuestro planeta se ha mantenido más o menos estable por cientos de millones de años con solo unos pocos cambios bruscos de temperatura. Lo que está detrás de esta estabilidad climática que ha permitido que nuestro planeta albergue vida por unos 3.700 millones de años es el llamado ciclo de carbono. Esencialmente, prácticamente todo lo que está o estuvo vivo en nuestro planeta está hecho en base a un elemento químico llamado carbono. Sí, ¿el extraterrestre es de carbono o de silicio? ¡Ay, lo segundo chilófono, eh que si no! Los cuerpos de los animales y las plantas están hechos de carbono, y mientras vivimos, todo ese carbono está atrapado en nuestros cuerpos, pero cuando morimos, nuestros cuerpos se destruyen y el carbono vuelve a la atmósfera y la Tierra para luego ser usado por otros seres vivos. Por eso se llama el ciclo de carbono, porque está en un movimiento continuo. Seguro has escuchado que los árboles generan oxígeno, y es precisamente por esto. Los árboles capturan el dióxido de carbono del aire, le extraen el carbono y lo usan para construir sus troncos y hojas, liberando una molécula de oxígeno en el proceso. Este es un gráfico de las concentraciones de carbono en la atmósfera. Si te fijas, cada año tiene un patrón de zig-zag. Esto es a causa del ciclo natural del carbono. El hemisferio norte es mucho más grande que el hemisferio sur en términos de tierra, y por lo mismo, también hay muchos más árboles y plantas en el hemisferio norte. Cuando es otoño e invierno en el hemisferio norte, las hojas que mueren liberan más carbono a la atmósfera que cuando es otoño e invierno en el hemisferio sur, y eso es lo que provoca el zig-zag en el gráfico. Cuando está alto, es porque es invierno en el hemisferio norte y por tanto hay mucha vegetación muerta, y cuando está bajo, es porque es primavera y verano en el hemisferio norte y por tanto hay mucha vegetación viva. Algunas de las más importantes variaciones de temperatura que ha vivido nuestro planeta se han debido precisamente a alteraciones en el ciclo de carbono y por consiguiente a un aumento o reducción en el efecto invernadero de nuestra atmósfera. La extinción masiva del devónico tardío, por ejemplo, se debió en parte a la aparición de una nueva especie sobre la tierra, los árboles, los cuales absorbieron mucho carbono de la atmósfera y causaron una caída muy brusca en la temperatura. Ahora bien, a veces grandes concentraciones de carbono pueden quedar selladas de tal manera que ya no forman parte del ciclo de carbono. Esto se conoce como un sumidero de carbono. Un ejemplo de ello es toda la biomasa que quedó sellada bajo las milenarias capas de hielo y nieve en lugares como Groenlandia, Siberia y la Antártida. Nuestro problema actual se debe a que los humanos descubrimos un sumidero de carbono muy valioso y decidimos sacarlo de debajo de la tierra donde ha estado enterrado por millones de años y quemarlo, haciendo así que todo este carbono se agregue a la atmósfera y aumente el efecto invernadero. Este sumidero de carbono son los llamados combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Los combustibles fósiles son básicamente los cadáveres de millones y millones de seres vivos que por uno u otro motivo quedaron enterrados de una manera tal que sus cuerpos no se degradaron por completo. Por eso se llaman combustibles fósiles, porque sus cuerpos no desaparecieron en su totalidad, de la misma forma en que a veces los huesos de un animal no se descomponen por completo y quedan preservados bajo la tierra en la forma de un fósil. La ciencia aquí es clarísima. Que nadie te diga que no hay evidencia de que los seres humanos somos los causantes del calentamiento global, porque más claro no puede ser y quien lo cuestione probablemente no entiende sobre la relación entre el ciclo de carbono y el efecto invernadero. Es una relación muy simple. Si agregas carbono a la atmósfera, este provocará un aumento del efecto invernadero. Y vaya que hemos agregado carbono a la atmósfera. Se estima que desde el año 1850, la humanidad ha emitido 2.400 gigatoneladas de dióxido de carbono. Esto es lo mismo que 2,4000000000 toneladas. Y bien, entonces ¿cómo podemos restablecer el ciclo de carbono y frenar el calentamiento global? Lo más importante que debemos hacer es dejar de bombear carbono a nuestra atmósfera, lo cual podemos hacer si dejamos de quemar combustibles hechos de animales muertos hace millones de años y empezamos a usar fuentes de energía que no provengan de animales muertos, como el sol, el agua, el viento, las olas, el calor de la tierra o la energía nuclear. Es decir, energías limpias, las cuales no agregan más carbono a la atmósfera. Algo muy importante que debemos hacer en paralelo es recurrir a algo llamado captura de carbono, también conocido como secuestro de carbono. Es decir, de alguna manera tenemos que capturar el exceso de carbono que hemos liberado a la atmósfera y océanos y volver a sellarlo de tal forma que ya no sea parte del ciclo de carbono. Existen muchas tecnologías que hacen esto, aunque en general no son demasiado eficientes o baratas, pero conocemos una técnica que es quizás nuestra mejor opción y es justamente la forma más natural que el planeta ha desarrollado para capturar y almacenar carbono. Los seres vivos. ¿Sabías que un árbol típico captura aproximadamente 22 kilos de carbono al año? ¿O que una única ballena azul puede almacenar 33 toneladas de CO2 en su cuerpo? Restaurar las poblaciones de animales y reforestar son quizás las formas más eficientes de sacar carbono de la atmósfera, y además esto nos ayudaría a sanar los ecosistemas y el frágil balance natural que hemos perturbado. Sin embargo, déjame insistir en que lo más urgente que debemos hacer es dejar de quemar combustibles fósiles. Si tienes una bañera que se está rebalsando con agua, lo primero que debes hacer es cortar la llave, no ir a buscar una mopa, ¿cierto? Lo mismo aplica al calentamiento global. Lo más importante que debemos hacer es dejar de bombear carbono a la atmósfera, no tratar de capturar y almacenar ese carbono. Entonces, ¿por qué no dejamos de usar combustibles fósiles? Existen varias razones, pero una de las más importantes se conoce como el Green Premium. Este concepto quiere decir básicamente que las opciones verdes suelen ser más caras que las opciones convencionales. Un auto eléctrico es más caro que un auto de benzina. Los biocombustibles hechos de sustancias que no aportan al ciclo del carbono son más caros que los combustibles fósiles que sí lo hacen, y quemar carbono es mucho más barato que aprovechar la energía del sol. Desgraciadamente, el dinero mueve al mundo, y si queremos frenar el calentamiento global, una de las cosas más urgentes que debemos hacer es reducir al máximo los Green Premiums, de forma de que más personas, gobiernos y empresas adopten tecnologías limpias simplemente porque es más conveniente económicamente hacerlo. La razón por la que los combustibles fósiles son más baratos no es porque sean mejores o más eficientes, al contrario, no lo son, sino a causa de dos trampas. La primera son los subsidios estatales que entregan los gobiernos a las empresas petroleras para mantener los precios bajos y a los consumidores contentos. Y por el otro lado, a causa de las externalidades negativas no cobradas. Una externalidad es básicamente algo que un producto ocasiona y que no está considerada en su precio. Por ejemplo, los combustibles fósiles están destruyendo al planeta. ¿Cómo es posible que sean tan baratos? Eso es porque no estamos pagando el precio real que deberían tener. La solución a las externalidades es imponer impuestos, y esa es la muy importante idea detrás de un impuesto sobre el carbono. Es decir, básicamente, las empresas tienen que pagar dinero adicional entre más carbono liberen, lo que las incentiva a buscar alternativas limpias para así pagar menos impuestos y maximizar sus utilidades. Y esta es también la muy importante razón por la que el activismo ecológico no puede estar enfocado únicamente en el individuo. La postura de muchos ecologistas suele ir dirigida a las personas corrientes, como tú o como yo. Debes reciclar, debes dejar de usar el auto, debes dejar de comer carne, etc. Y todo esto está perfectamente bien, y son cosas que debemos hacer para llegar a un futuro 100% sustentable y ético. Pero no debemos olvidar de que el ecologismo también tiene que exigir cambios políticos y económicos, y que no debemos exigir a las personas apasionadas por el medio ambiente que sean perfectas. Porque aunque todas las personas del mundo fueran veganas y basura cero, mientras los gobiernos sigan permitiendo la extracción y quema de combustibles fósiles y haciéndolos injustamente más baratos a través de subsidios o al no cobrar impuestos, el carbono en la atmósfera seguirá aumentando, y este es el problema más urgente que tenemos como especie. Ahora bien, ¿por qué es tan importante frenar el calentamiento global lo antes posible? ¿Recuerdas que hablamos sobre los sumideros de carbono? El gran miedo que tenemos actualmente es que el calentamiento global puede alcanzar un nivel tan alto que estos sumideros podrían liberar a la atmósfera del carbono que tienen encerrado. Este escenario se conoce como el punto de inflexión, y la liberación de estos sumideros de carbono se conoce como mecanismos autorreforzantes. Esto significa que, eventualmente, el daño que estamos haciendo a la tierra puede ser tan grande que incluso si dejamos de bombear carbono a la atmósfera ya no podremos frenar el calentamiento global porque éste se estará alimentando a sí mismo de forma natural. Algunos de estos mecanismos autorreforzantes son por ejemplo el deshielo de lugares como Groenlandia, Siberia y la Antártida, que está liberando carbono y metano encerrado hace miles de años y además está bajando el albedo del planeta. Albedo significa que la nieve refleja una parte de la luz del sol de vuelta al espacio, pero como estamos perdiendo hielo y nieve, esos rayos ahora no están siendo reflejados y están calentando el planeta. Otro ejemplo son los incendios forestales, los cuales liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y que se están volviendo cada vez más comunes a causa del aumento de temperatura. Los científicos creen que podemos evitar este escenario si limitamos el aumento de temperatura del planeta a menos de 2 grados celsius o, idealmente, no más de 1,5 grados, lo cual sólo es posible si reducimos enormemente nuestras emisiones de CO2 de aquí al año 2030. De esto es básicamente de lo que se trata el Acuerdo de París. Finalmente, y para terminar, ¿calentamiento global y cambio climático son lo mismo? No, el calentamiento global es una tendencia de la Tierra hacia volverse cada vez más calurosa. Si sacamos los promedios de temperatura de cada día, de cada lugar del mundo, de cada año, veremos que los días son cada vez más calurosos. El cambio climático, en cambio, significa que el clima está cambiando en distintos lugares del mundo y a veces incluso pareciera que es la dirección opuesta al calentamiento global. Por ejemplo, el cambio climático puede hacer que haya tormentas de nieve en lugares donde antes no solía nevar. Esto hace que muchas personas cuestionen el calentamiento global porque parecen creer que calentamiento global significa que ya nunca más hará frío. Esto obviamente no es cierto. Es como una persona que va a España en un día que hace frío y luego va a Suecia en un día que hace calor y concluye que España tiene un clima frío y Suecia un clima caluroso. Esto se debe a que el calentamiento global, sumado a la destrucción de los ecosistemas por acción directa del hombre, están teniendo consecuencias en todo tipo de sistemas naturales de nuestro planeta que regulan el clima, como por ejemplo el nivel y la salinidad del mar, las corrientes marinas, los frentes de temperatura, la humedad, etc. Es importante entender que el cambio climático está haciendo que todos los eventos climáticos se vuelvan más extremos. Las olas de calor son más calurosas, así como los días de frío son más helados, las lluvias son más fuertes y las tormentas más violentas. Para resumir y concluir, podemos apreciar que los cuatro conceptos más importantes de este vídeo están relacionados entre sí en una cadena de causa y efecto. Un aumento en el ciclo del carbono provoca un aumento en el efecto invernadero, lo cual a su vez provoca el calentamiento global. Y el calentamiento global afecta distintos aspectos de la tierra, lo cual se traduce como cambio climático, que puede liberar sumideros de carbono y reforzar el ciclo de carbono. ¡Uff! ¡Terminé justito! Yo sé que este vídeo puede haberse sentido un poco apresurado, y espero que no te haya parecido que hable demasiado rápido, pero quería tratar este tema de la forma más concisa posible, porque creo que es un conocimiento que es importantísimo difundir. Creo sinceramente que este es el tema más importante sobre el que he hecho un vídeo, y creo que es mejor mantenerlo breve y al grano. Hubo muchos temas que acabé por recortar, como los sumideros de carbono del mundo, el efecto albedo y la extinción del devónico tardío, y otros que tuve que eliminar por completo, como la acidificación de los océanos a causa del CO2. Algunos de estos temas ya los he explorado en otros vídeos que te invito a ver, y los demás espero tratarlos con más detalle algún día en un nuevo vídeo. Espero haber logrado mi objetivo, y que esta explicación te haya ofrecido una buena introducción a la ciencia climática, y que te haya dado todas las herramientas y conceptos claves para poder entender la ciencia detrás de la actual crisis climática, y lo que necesitamos hacer para solucionarla, de tal forma de que puedas reconocer las falacias de los negacionistas climáticos, por ejemplo, y para que puedas reconocer también cuáles son soluciones verdaderas al problema, y cuáles son meros parches que no solucionan realmente la situación. Recuerda que todos los aportes cuentan, y que solo juntos vamos a salir de esta crisis. Para ello tenemos que mejorar nuestros propios hábitos y vivir de forma más sustentable, eso es totalmente cierto, pero también es vital exigir cambios a un nivel político y sistémico. Gracias por tu atención, y bienvenido al Holoceno.